Dentro de todo el direccionamiento que se tiene en la formulación del plan de ordenamiento territorial, pues los empresarios del transporte están preocupados por la ubicación que debe tener la terminal de transporte. Nosotros como gobierno municipal hemos manifestado que esta es una decisión de ciudad, que es una decisión que debe beneficiar al interés general y que ellos como empresarios del transporte deben conocer en este momento los avances que tiene el plan de ordenamiento territorial en el uso del suelo y de manera muy concertada establecer los espacios de territorio donde puede posiblemente desarrollarse el proyecto de la terminal de transporte para Barranca Bermeja. Hemos quedado de iniciar a partir de hoy con el equipo del plan de ordenamiento territorial unas mesas de trabajo donde vamos a presentar los avances que se tienen en el plan de ordenamiento y también recibir de los empresarios del transporte una propuesta de los posibles sitios de ubicación para que desde el componente técnico, desde el componente ambiental, desde el componente económico y desde el componente de la parte constructiva y de utilización de la ocupación del territorio podamos desarrollar una terminal de transporte que beneficie a la ciudad, a toda la ciudad.